La Almazora está de enhorabuena porque el Club 100, Cadena 100, ha apostado por nuestro pueblo para traernos a David de María. El concierto, como digo, lo está organizando el Club 100 y David de María presentará en Almazora su nuevo disco, Otras vidas. Va a ser el único concierto en la provincia de Castellón y por tanto, pues dar las gracias por haber confiado en nuestro municipio. Será en la remodelada Casa de Cultura de Almazora el día 26 de abril a las 7 y media de la tarde.